buenas noches anoche tuve la gran fortuna de compartir con la gente linda de investigando la historia y con la querida amiga Carla Díaz a quien le agradezco el espacio en su canal te doy gracias también a la gente hermosa que expresó su cariño por mí en el chat les tengo en el corazón anoche fue la segunda parte de mi serie de presentaciones en relación con en la sabana de Turín en esta serie demuestro que contrario a lo que la gente suele ver en los documentales o de parte de sindonólogos la evidencia con o sin carbono 14 señala fuertemente a que se trata de un fraude esta serie se dividió en dos partes la primera tiene que ver con la narrativa presentada por los sindonólogos antes de las famosas pruebas de carbono 14 este relato incluye los elementos de mandilión de dehesa el cólice price la fotografía de secundopía la tridimensionalidad bajo el bp 8 la imagen que aparece en la síndone entre otros con el querido amigo de calzambrano presente gran parte de los argumentos en contra de los sindonólogos pueden acceder la primera parte aquí anoche fue la segunda parte de la serie allí hablé de lo que es el carbono 14 los métodos para medirlo y porque la comunidad científica respalda los resultados a pesar de problemas que hubo en el camino también refuto a legatos de parte de sindonólogos tales como los distintos potenciales factores que pudieron alterar los resultados de las pruebas del carbono 14 pueden acceder a la segunda parte en este lugar como no tengo el fetiche de los derechos de autor también le ofrezco al público acceso a mi drive donde son libres de descargar reproducir y examinar comercial o comercialmente en mis presentaciones con su código latex original esto se permite siempre y cuando se haga de acuerdo a lo que diste a la licencia no olviden contribuir con el canal de investigando la historia como siempre es carla díaz necesita los recursos para tener acceso a material para continuar creando vídeos de calidad continuemos fomentando las ciencias el escepticismo y el humanismo